Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, llegó Sanguino, llegó. Hola cesarenses, gracias por abrirnos este espacio en sus hogares para informarles cómo va la campaña de la gente. Llegó la alegría, gana la gente, Sanguino como el nador. En estas fechas se desarrolla la Semana de la Salud Mental y Sanguino reafirma su compromiso con la salud de los cesarenses, donde propone una política integral de salud para los jóvenes. En su gobierno, Sanguino desarrollará una red de apoyo en el departamento del Cesar, promoviendo espacios sanos con el fin de liberar a los jóvenes de situaciones de estrés, ansiedad, depresión u otra afectación, estableciendo programas de prevención y tratamiento de adicciones, ofreciendo apoyo y recursos para los que enfrentan problemas de consumo de drogas o alcohol. Sensibilizar primero a la sociedad en relación con los problemas de salud mental que configuran una variable de las condiciones de salud de la población. Segundo, es una semana para que el Estado y quienes vayamos a gobernar departamentos como el Cesar nos comprometamos con una política pública de salud mental. El verdadero cambio está aquí, Antonio Sanguino, John Hill, para que podamos tener una mejor salud mental en el departamento. De igual forma, en su gobierno, Sanguino desarrollará programas de prevención en salud denominados territorios saludables, que incluyen un plan de infraestructura hospitalaria que convertirá al Hospital Rosario Pumarejo de López en un centro de alta complejidad y creará un hospital universitario. Además, un hospital departamental materno-infantil de carácter público. Y hablando de jóvenes, Antonio Sanguino compartió con muchos de ellos en el municipio de Codazzi quienes quieren ver el Cesar transformado. Y allí aprovechó para dar a conocer algunas de sus propuestas para esta población. Vamos a convertir los consejos municipales de juventud en instancias decisorias de las políticas, de los programas y de las inversiones públicas para los jóvenes y para los jóvenes de Codazzi y del departamento del Cesar. Tenemos que convertir la participación de los jóvenes en una escuela de democracia y de participación permanente. Así que vamos a hacer posible que esta vitalidad llene la vida pública de Codazzi y convierta la vida pública del departamento en un acto de vitalidad permanente y cotidiana. La universidad pública para Codazzi, el corredor universitario consolidado y ampliado para los estudiantes de Codazzi y de la serranía. Las inversiones en deportes, en cultura, en artes. Las iniciativas que conlleven a traer de nuevo un SENA fortalecido en el municipio de Codazzi. Vamos a hacer posible la matrícula cero. Yo les quiero contar que yo como senador fui autor de la ley de matrícula cero que acaba de ser sancionada por el presidente de la república para que haya gratuidad para el 100% de los jóvenes de Codazzi. Llegó la alegría a ganar la gente sanguino gobernador. Preocupado por la situación social del departamento y los altos índices de inseguridad alimentaria, Antonio Sanguino propone para los próximos cuatro años de su gobierno, junto al gobierno nacional, decretar emergencia social para un Cesar libre de hambre y pobreza. Con esta iniciativa, Sanguino articulará integral y simultáneamente los programas Cesar sin hambre, Analfabetismo Cero, Las Manzanas del Cuidado, la Universidad Virtual para la Gente, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, los territorios saludables, el programa Agua para la Gente y un programa de desmarginalización y barrios en paz. Aquí para uno rebuscarse una comida es difícil. Yo, por ejemplo, soy vendedor ambulante y me toca pagar una rienda, me toca pagar la comida y todo el día está uno volteando y a veces no hace ni para la comida. Desde el 2 de enero del 2024 implementaremos nuestro programa Cesar sin hambre. Fomentaremos de la mano de nuestros campesinos y sus organizaciones la producción de alimentos. Crearemos la Agencia de Comercialización de Alimentos, una especie de idema del siglo XXI, para pagarle a nuestros campesinos a mejor precio y para que esos alimentos lleguen a mejores precios al consumidor final. En mortalidad, por desnutrición general, el Cesar viene ocupando el cuarto puesto en el país y el tercero en mortalidad infantil por el mismo problema. De igual forma, el 41% de los hogares sufren inseguridad alimentaria moderada o severa. 50.000 personas en Valledupar usan letrinas. 24 de 25 municipios no tienen agua potable permanente. 70.000 personas aún son analfabetas. El 44% de los jóvenes que terminan la secundaria no continúan sus estudios. 4 de cada 10 jóvenes ni estudian ni trabajan. Así, nuestras tasas de desempleo e informalidad son las más altas del país. Pasaremos la página de la aberrante apropiación de nuestros recursos públicos y naturales por parte de un clan en el poder que genera pobreza, hambre y desigualdades. Llegó la hora de un nuevo tiempo que nos libere del hambre y la pobreza. Y bueno amigos, el tiempo en pantalla es corto. Gracias por recibirnos con su informativo Sanguino Llegó. Y recuerda, esta es la campaña donde gana la gente. Llegó la alegría, gana la gente, Sanguino Gobernador.